. . No quiero comer, no quiero comer, no quiero comer, soy en la capital, me trato, me volví. Rápido, todo que pueda cantar, me voy muy rápido, comprobando, gasto, sumo, vivo rápido, la pena, los dolores se van rápido, rápido, voy a ir rápido, todo que pueda cantar, me volví muy rápido, comprobando, gasto, sumo, vivo rápido, la pena, los dolores se van rápido, conmigo se van rápido. Rápido, me olvidé de tu amor, mami, muy rápido, fumo flores pa' los ataques de pánico, ya no creo en toda esa mierda de plástico, a mí no, a mí no. Básico, le molesta que yo rompa con los clásicos, que si aprendes ya tan rápido y tan yacido, tengo el vacilón, tengo el vacilón, tengo el vacilón, tengo el vacilón. Los dolores plásticos, fumo medicina, mami, soy apático, y por razón del tamaño del reino del caracico, modo satánico, modo satánico, yo. Se me quieres lleno, mami, no quieres confiarme, soy en la capilla de penetrar sus veces a la llave. Se me quiere lleno, mamá, no quiero enferme, estoy lleno, capitán, me trajo tu pesa, si. Rápido, dudo que pueda daño el sur, me voy muy rápido, lo profundo que toco su móvivo, rápido, la pena, los dolores se van rápido, rápido, Yo rápido, no lo que puedo alcanzar me voy muy rápido Comprometo que a tu sumo vivo rápido A perder los dolores se vuelve rápido, mami se vuelve rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido